El cambio es tan importante, pero también a la vez la difusión. ¿Cuál es la estructura, cuál es el mecanismo que ahora en este momento Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, está habiendo a cabo para que la gente sepamos de este cambio? ¿Qué están ustedes haciendo al respecto? Principalmente trabajando en las bases. El cambio acaba de ser aprobado hace dos semanas, cuando inicia el proceso, eso fue cuando el IFE aprobó, de alguna manera convalidó los acuerdos que habían tomado en el partido. Y a partir de ahí empezamos a difundirlo en las bases. Somos un partido que a veces de grandes cantidades de recursos como para poderlo manejar por medio de medios masivos de comunicación. Sin embargo, hemos trabajado con las bases, con las mismas bases con las que estamos organizando la nueva reestructuración y así es como hemos venido difundiéndolo. Ya algunos medios a nivel nacional también lo han manejado, pero sabemos que no ha sido lo suficiente para poder informar a la gente sobre esa modificación, pero estamos trabajando principalmente con la gente en las bases de los municipios. ¿Y fue adecuado, licenciado Vallejo? ¿Fue adecuado? Mi pregunta es, por el acercamiento que hay ya en tiempo de todo esto que hablamos al inicio, en los comicios que vienen, en el 2012, ¿fue acertado hacer este cambio en este momento? Pudríamos analizar de dos puntos de vista, tanto lo adecuado electoralmente para conseguir el voto y lo adecuado en cuanto al espíritu de esto. Yo creo que electoralmente sí hay opiniones a favor y otras en contra de que está muy próximo y que es difícil lograr que la gente lo entienda, lo acepte y lo pueda analizar. Sin embargo, en el otro lado, en la moneda que podemos decir de lo conveniente hacia los ciudadanos, creo que era algo que la gente ya demandaba con bastante insistencia, en que existieran oportunidades de participación ciudadana que estuvieran distantes a lo que es en sí el manejo del partido. Desde luego, como constitucionalmente y legalmente aquí en México no existen todavía las candidaturas independientes, nosotros vimos que podíamos servir de enlace con esos ciudadanos para poderlos postular a esas candidaturas que tanto buscan de manera independiente. Entonces, creo que nuestro compromiso con los ciudadanos es darle una respuesta a esas demandas y las demandas han sido muy fuertes y tomamos la decisión de abrirnos a la ciudadanía y así vemos, esa decisión se tomó y se está corriendo el riesgo y ojalá la gente lo entienda y lo valore sobre todo para que decida participar de una vez por todas y logremos desde un movimiento ciudadano cambiar las cosas de este país. Sabemos que en Convergencia anteriormente, ahora Movimiento Ciudadano, va dentro de los ideales de un partido que ha venido haciendo pues ya mucha fuerza que es el PRD. ¿Cuál es la opinión del licenciado Miguel Vallejo Lozano acerca de todo el trabajo que está llevando a cabo ahorita el señor, bueno, lo conocemos todos como el PEG? ¿Qué opinión tiene el licenciado Vallejo acerca de este movimiento que está llevando a cabo y lo que quiere él lograr, lo logrará? ¿Cuál es el acercamiento de ustedes hacia ellos? Pues estamos esperando que se resuelva sobre todo entre él y lo que es Marcelo Ebrard. Están trabajando muy duro los dos. En lo que respecta a Andrés Manuel, nosotros le reconocemos algo que se tiene que reconocer, esa capacidad de trabajo y esa entrega al haber recorrido ya todos los municipios del país es algo que ni siquiera muchos presidentes y muchos, en realidad yo creo que ningún político de México lo ha hecho a tal grado como lo ha hecho Andrés Manuel y no solo una vez, sino que ya se está visitándolos más veces porque tiene un espíritu de lucha muy grande que se le reconoce, sabemos que su figura ha sido desgastada desde una estrategia de mercadotecnia en el cual se le ha atacado como un peligro para México, sin embargo, lo que sí es cierto es que el peligro que vivimos ahora en nuestro país no lo hemos vivido en ninguna época de nuestra historia y creemos que debemos, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera va a seguir sucediendo lo mismo, hay que hacer las cosas diferentes y creemos en su proyecto, creemos tanto en el de él como en el de Marcelo Ebrard y esperemos que en un análisis hacia el interior de los partidos se pueda determinar quién es la mejor persona para encabezar esta lucha de transformación en México.